Con los más altos niveles de seguridad y transparencia. Nuestro personal cuenta con sobre 25 años de experiencia y nuestra maquinaria de última tecnología le garantiza a nuestros clientes un alto nivel de eficiencia. Si publicidad es lo que necesita, le podemos ayudar a subir sus ventas saturando cualquier rincón de Puerto Rico con su pieza promocional. Permítanos ayudarle llamándonos al 787-999-0929. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Somos la liga número uno de golf competitivo amateur de mayor trascendencia en el mundo y la de mayor crecimiento en Puerto Rico. Te proveemos sistema de handicap aprobado por la USGA. Torneos con salidas por T-Time, formato Stroke Play. Contamos con 12 divisiones, incluyendo seniors, donde podrás competir con jugadores de tu nivel de destrezas. No importa si eres 0 o más de 20 de handicap, aquí hay un flight para ti. Go-chan, I Am Tour, Puerto Rico. Hazte socio hoy y comienza a disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos de inmediato. Espectacular, la pasamos excelente. Inscríbete llamando al 787-320-8146 en el GC Amtour Puerto Rico. No tienes que ser un pro, pero te tratamos como uno. Soy Eduardo Pigueroa y estás viendo Puro Golf por Telemundo.2 Vamos a estar hablando en este momento en Puro Golf de la etiqueta, la etiqueta del golf. Y te explico, personas que están comenzando en el juego, a veces pues no saben muchas cosas. No saben los nombres, no saben que hay que venir con tus propios palos, con tus propias bolas. ¿De qué manera podemos comenzar esto en la etiqueta del golf? Bueno, es importante educarse con uno de los profesionales de golf en el campo, porque siempre los podemos guiar a empezar el juego correctamente. Una de las cosas que tenemos que estar claros es que cuando salimos al campo tenemos que tener nuestros propios palos, nuestras propias bolas, los tips, todo el equipo necesario. Por ejemplo, y perdona que te interrumpa, yo vengo con un amigo, no tengo palos de golf, quiero jugar. ¿Puedo entonces compartirlos con él? No, no se puede compartir con él porque atrasa el juego. Lo que se recomienda en todos los campos de golf, especialmente aquí en Río Bayamón, tenemos unos palos para alquiler que los pueden alquilar y jugar con ellos al final del juego que los pueden entregar. Otra pregunta, de momento no tengo bolas, ¿puedo ir al range, coger las bolas y jugar en el campo de golf? Eso no está permitido. ¿Tampoco? No, no se puede. Esas bolas le pertenecen al campo y no podemos jugar con esas bolas en el campo. Eso es etiqueta, es para que sepan. Es parte de la etiqueta correctamente. Bueno, entonces ya tengo mi equipo, ya alquilé mi carrito, nos fuimos a jugar, nos vamos entonces al tic. ¿Quién tira primero? Pues hay ciertas maneras de decidir quién juega primero. Muchas veces el mejor que juega es el primero que le tira para romper el hielo, como quien dice. Y después sucesivamente los que siguen jugando. Pero a veces cuando estamos en un grupo de personas que todos juegan bien, pues lo que hacemos básicamente es cogemos un tic de golf. Ok. Lo tiramos al piso como jugando botella. Ojo, con la botellita. Como jugando botella. Ok. Y hacia donde apunte el tic, pues a esa persona le toca primero y así sucesivamente podemos hacer. O sea que en este momento al audio man le tocaría tirar. Es correcto. Es correcto. Así que pues ya sabes que vas tú primero. Pero entonces, por ejemplo, tiran los primeros, pero entonces luego en el segundo tira, en el segundo tiro, ¿Quién es el que tira primero? El que está más lejos del hoyo siempre tira primero. Esto por una, por la etiqueta, que por cortesía, el que está más lejos le da primero. Y también por cuestiones de seguridad para que nadie se adelante y vaya a recibir un bolazo o un cantazo con un palo. O sea, a resumidas cuentas, el más malo que tiró, ese es el primero que tira. Básicamente, eso es así. Eso es así. Bueno, pues algo que me causa duda y muchas veces pasa, es que por ejemplo, hay un grupo grande, ¿verdad? En un torneo jugando y hay unas personas que están adelante y yo estoy acá, ¿verdad? Tirando. Pero estas personas que están al frente todavía están en la bandera y están muy lentas. O sea, ¿cuál es la etiqueta? Le grito, ¡eh, caballo! Salte del medio que voy yo. ¿Cómo lo hacemos? Pues normalmente en el campo de golf no se grita un sitio para venir a pasarla bien, tranquilo, no tener un altercado con nadie. Sí, en el campo de golf siempre hay un Marshall, que es una persona que se encarga de darle la vuelta al campo y estar seguro que todo el mundo esté rigiendo las reglas del golf. Y se puede llamar a esa persona para que le llame la atención a las personas que están adelante o para que se aligeren o simplemente que se echen a un lado y dejen a los otros pasan. En lo que los otros pasan. Otra duda que tengo, ya estamos entonces en el green, ya estamos poteando, ¿verdad? La bandera, hay personas que cuando ya echan la bola empiezan a celebrar, a gritar y dejaron la bandera ahí tiradita. ¿Quién pone la bandera en el hoyo nuevamente? El primero que termine el hoyo, el primero que mete la bola dentro del hoyo debe de coger la bandera y esperar a que todo el mundo termine de potear. Entonces ponerla antes de retirarse del green. Otra cosa bien importante es que cuando uno se baja del carro con dos o tres palos, pues esa persona debe estar pendiente de que no se queden palos en el green para no tener que... Sí, virar, ir a buscarlo. Con 18 hoyo, sí, hay que de verdad estar bien pendiente de eso. Mira, de verdad, Andrés, es etiqueta, en realidad etiqueta. Y el gorrito, ese gorrito, te lo digo de verdad, el que conoce a Andrés, si se quita el gorrito, lo vemos en cualquier otro sitio, no sabemos qué es el hombre. ¿Te ha sucedido, verdad? Muchas veces, muchas veces. Inclusive hasta en la tarjeta de presentación, una cosa terrible, a ver si el camarógrafo nos puede... Aquí, la tarjeta de presentación, mira, el gorrito ahí en la esquina, ¿la viste? Oye, una cosa maravillosa, de verdad que sí. Andrés, sabemos que ahora en verano dan clínicas, ¿verdad? A los niños. Tenemos una academia de golf, que tenemos un programa de verano, vamos a estar de 8 a 1 de la tarde, y esto es puro golf, esto no es un cuido de niños, esto es, los niños vienen a jugar golf, a aprender todas las destrezas del juego, los vamos a sacar al campo a jugar, les vamos a enseñar reglas, les vamos a enseñar la etiqueta, el comportamiento en el campo, no se corre, no se grita, no se alborotea. Uno de los niños que vienen normalmente son unos niños súper disciplinados y bien dedicados al juego de golf. Bueno, Andrés, muchísimas gracias nuevamente por la etiqueta que nos diste, ¿verdad? No podemos decirlas todas porque estaríamos todo el programa, pero por lo menos, en resumidas cuentas, dijimos unas cuantas. De las más importantes. De las más importantes. De las más importantes. El torneo benéfico de una joven muy especial, así que, vamos a echarle un ojito. Y estos muchachos son unos bravos de verdad, ahí viene, mano arriba, mano arriba, mano arriba, eso es. Estamos ahí a ley de nada para comenzar este torneo de golf a beneficio de Minelis Colón, que tiene hipertensión pulmonar severa. Omar, cuéntanos sobre esto que están haciendo hoy. La razón que me motivó a hacer este torneo fue que mi mamá murió hace tres años de la misma condición. Ella es amiga nuestra, cuando me enteré de que tenía la condición de hipertensión pulmonar, pues me dio la tarea de hacer este evento. Y hay personas que ya nos estén viendo en este momento y que quieran cooperar, ¿hay algún número de cuentas? Sí, el número de cuentas es de First Bank, es el 50-000-26-702, repito, First Bank, 50-000-26-702. Muchas gracias, Omar, por dar un granito de arena a la sociedad. Y ustedes, muchachos, ya comenzó el torneo, ¿verdad? Estamos ready, estamos ready, ¿verdad que sí? Oye, oye, ¿cómo se llama el programa? ¡Una Boy! ¡Vamos allá! En el hoyo 6 tenemos el Longstrike, y en el hoyo 2 tenemos el Closet Sudet. Bienvenidos a Acupy, un recurso valioso para empresas de todo tamaño que desean ahorrar dinero mientras agilizan sus operaciones. Contamos con la capacidad de procesar datos, imprimir y hasta enviar su estado de cuenta o factura con los más altos niveles de seguridad y transparencia. Nuestro personal cuenta con sobre 25 años de experiencia, y nuestra maquinaria de última tecnología le garantiza a nuestros clientes un alto nivel de eficiencia. Si publicidad es lo que necesita, le podemos ayudar a subir sus ventas saturando cualquier rincón de Puerto Rico con su pieza promocional. Permítanos a ayudarle llamándonos al 787-999-0929. ¡Gracias!